Tú, el sentido que faltaba en mi vida Tú, el camino que conduce a justicia Tú, la alegría que perdura por siempre Tú, fiel amigo y compañero eternamente Yo, la criatura que has creado a tu imagen Yo, un humilde siervo para adorarte Tú, sólo a ti la gloria Yo, es a quien puedo darle Sólo tú, sólo tú, sólo tú Me has dado el sentido A la vida que me dijiste Pusiste alegría En mi corazón tan triste Yo quiero proclamarte Y adorarte para siempre Porque eres mi afición Siempre te llevo en mi mente Al estar de rodillas Quiero levantar mis manos Adorarte en el santo alto Y decirte que te amo Te amo, yo te amo Y decirte que te amo Y has dado el sentido A la vida que me diste Pusiste alegría En mi corazón tan triste Y yo quiero proclamarte Y adorarte para siempre Porque eres mi adicción Siempre te llevo en mi mente Siempre te llevo en mi mente Al estar de rodillas Quiero levantar mis manos Adorarte en el santuario Y decirte que te amo Te amo Te amo